Merluza en salsa. Para hacer esta deliciosa receta comenzaremos triturando almendra y palotes o pan tostado. Cuando lo tengamos triturado lo pondremos en una sartén que tendremos con preparada con un chorreón de aceite. Después de añadirle nuestro triturado vamos a ponerle una cucharada de harina y removeremos para que se tueste lo suficiente la harina y le quite el sabor. Cuando le hayamos dado unas cuantas vueltas vamos a apartarlo a un lado de la sartén y vamos a añadir el pescado. Después de un par de minutos añadiremos almejas y si queremos algún marisco más. Echamos sal, pimienta, movemos un poco y le vamos a ir dando la vuelta a la merluza. Una vez le hayamos dado la vuelta a todos los trozos dejaremos que se hagan por el otro lado otro poquito más. Pasado ese tiempo añadiremos agua para darle consistencia a nuestra salsa. Así que le añadimos agua, meneamos un poco, si vemos que le hace falta más agua añadiremos más agua y así hasta que veamos que quede bastante cubierto. Lo vamos a dejar durante aproximadamente unos cinco minutos y le vamos a echar una pequeña cucharada de cacao para darle un gusto buenísimo y un color diferente. Os recomiendo que lo probéis y me digáis qué os parece. Si os ha gustado dejadme un like y podéis suscribiros para ver más vídeos. Echamos el cacao y le vamos a ir dando vueltas para que quede bien mezclado todo uniformemente. Dejamos que repose otros cinco minutos más y servimos. Como veis queda una pinta delicioso y el sabor exquisito y original. Ahora solamente nos queda servir y disfrutarlo. ¡Buen provecho! ¡Gracias por verme!